Si la vida se sostiene por instantes Y coincidir, queridos amigos, otra semana, otro encuentro Qué lindo volver a encontrarnos en este espacio de talentosos artistas Gracias, gracias por todas las lindas cosas que nos ponen en las redes sociales Semana especial en nuestro país Y ojalá, ojalá que esta palabra que tanto queremos que es coincidir Nos vuelva a encontrar Hicimos mucha fuerza este año para que esta palabra la volvamos a usar Nos lleva a tantos lugares lindos la palabra coincidir Tenemos que empezar rápidamente, como siempre Amigo co-equiper, Juancito Martínez Qué programa, eh Luis Salinas Juan Salinas Gracias, gracias por estar en este espacio Gracias por la invitación Siempre es lindo estar en un lugar íntimo Encontrarnos con amigos y compartir la vida, la música En este caso con mi hijo, ¿no? Por supuesto, compartir desde ese jovencito que doña Elsa le dijo Sí, ayer estaba enviando un programa y un cantor lírico tiró así en el aire Sí, hay un músico que dijo que estaba tocando cualquier cosa o diferentes cosas Y la madre le dijo, yo quiero un hijo feliz Y no interpretó bien lo que, en realidad yo no había empezado a tocar eso Pensaba que por ahí tenía que tocar bailando o lo que sea para ayudar a la familia Y mi vieja antes de eso me dijo, yo quiero un hijo feliz Y eso fue como un mandato para mí Pero es increíble, cada frase de tu hija, cómo está vigente día a día en tu vida, ¿no? Y cómo la tratás de enseñar Mi vieja era una genia porque Siempre me decía, primero la persona, después lo que hagas o seas, ¿no? Desde su inocencia Y una cosa que me dijo que Salteña, ¿no? Salteña, de verdad A veces sí, sí, sí Y hay una cosa que dijo que Siempre la cuento de maravillosa Dice, si un día conoces a una chica Que te gusta mucho, que te enamoras Y no es buena gente, cuando puedas, dejala Me pareció genial, ¿no? Desde su inocencia, del cuidado Ella con el tiempo cada vez es más grande Pero vos sabés que has contado Ya afortunadamente con tu extensa trayectoria Muchas veces tu historia de vida Sabemos de los tres años Que te vas de Monte Grande a Villa de Amante Que volvés a Monte Grande Pero yo no sé si está bien escrito Si es la verdad Dice, yo me fui de Villa de Amante Casi con el pecho en el agua de la inundación ¿Es así? Sí ¿Es así? Si, yo estaba durmiendo Me despierto y el agua estaba A la altura de la cama, sí Mira Y ahí tomó la decisión mi padrastro En ese momento de irnos Porque ya Era una cuestión de Ellos querían aguantar Para no perder las cosas Y ahí se tomó la decisión de irnos Porque el agua ya Seguía subiendo, ¿no? Entonces cuando ves eso reflejado a veces en el país Sí, a mí me afectó mucho la inundación que hubo en La Plata hace poco Porque me acordé de todo de eso ¿Viste? Pues como Y yo le decía a Silvia, la manager Que Que buscara la manera de tocar De buscar De tocar para esa gente Para esa gente Si no me llamaban Buscara igual la manera de Porque lo sentía así Que tenía que Necesitabas estar ahí Así es Qué bueno Me acuerdo que después fui a tocar a La Plata Y fue Muy fuerte lo que Me acuerdo que es lo que dije Pero lo que sentía Fue tan fuerte Porque tenía que ver con Con lo que había vivido ahí El agua pasa El agua arrastra Pero el agua dejó Dejó tus ganas de De surgir Tus ganas de llegar ¿No? Y mi viejo decía que Yo tengo muy buena relación con mi viejo, ¿no? Si bien no fue el que me crió Yo soy muy amigo de él Porque hablamos lo que teníamos que hablar Y además La música viene de él Cuando tenía 11 años Él en una radio del Chaco Tocaba con un pie el hi-hat Con otro El bombo, la guitarra, la armónica Era una especie de bombo-orquesta Y tocaba la onda de Oscar Alemán Y toca Toca la armónica como los dioses De hecho Hugo Díaz le regaló una armónica Tiene toda una cosa como La música muy fuerte Que cada vez que hablo de música con él Es del lugar más puro, ¿no? Bueno, y él Me dijo un día Bueno, tu fuerza está en que Peor de lo que tuviste No vas a estar ¿No? Por ahí es más difícil Cuando alguien Tiene que hacer con leche en la cama Y después tiene que ir a A pelearla Y dejar de lado algunas cosas para Y sufrir privaciones por ahí Por hacer algo que ama Yo me acuerdo cuando tocaba en Oliverio Que es cuando empecé a tocar Lo mío Unos amigos míos Iban a buscar gente a los boliches Para llevarlos Para que me vayan a escuchar Y después por ahí se llenaba el boliche Pero nadie pagaba la entrada Entonces A veces tenía Bueno Era volver caminando a casa Porque no había para el taxi Pero yo estaba feliz igual Porque estaba Sentía que la gente iba Y que con eso Que lo demás iba a venir Después, ¿no? Un gran amigo mío Padrino de Juan Un día puso un cartel en Oliverio Que decía Los amigos pagan Porque los enemigos no vienen Pero la fuerza estaba En el pasado En la fuerza que me dio mi vieja Sobre todo De ser una luchadora Una Este Me cuesta hablar de la vieja Pero Ella fue como Y sigue siendo como la Pero La dignidad El trabajo Pero cuando te vio acomodar Esa guitarrita chiquita Y que te dijo La música te eligió vos La guitarra te eligió vos Sí, ella me decía Que yo no Que no diga que elegí la guitarra ¿No? Porque Dice que cuando era chiquito Gasteando Tiraba todos los juguetes Por cualquier lado Pero lo único que acomodaba En un rincón Era una guitarrita chiquita De plástico Y después de mi viejo Me contaba Que se ponía a tocar Con un amigo Y yo estaba Con la guitarrita de plástico Así Dormidito Dormido Y este amigo le decía Yo lo dormí Que el pibe ya No quiere más Y mi viejo le decía Cuando empecemos Y si empezaban a tocar Yo me despertaba Y tocaba con ellos Paraban de tocar Y me dormía de nuevo Y jugaban conmigo Con eso Para despertarme Y solo me acuerdo De todo eso Quiere decir que Ya vino con Con uno ¿No? Siempre me acuerdo De Juan Cuando era muy chiquito Y En la casa del viejo Se ponía a tocar Una Silla Y terminaba de tocar Y se iba Y nadie entendía Por qué Era por el bis Esperaba que le digan Otra Querían que vuel Querían volver Te aplaudí Y cuando tenía cuatro años Este Cantó en GES Terminó de cantar Y dijo Gracias por venir Le dijo a la gente ¿No? Como una cosa de artista Ya Ya Pero Empieza Una Me cuesta hablar de mí Porque ya Hablé tanto Lo mismo No Pero Que No quiero decir lo mismo Peor que antes Porque ya Es que es tan importante Para nosotros Cuando ustedes tienen La trayectoria que tienen Porque Como vos decís Que tocas lo mismo Pero de distinta manera Ah si Nosotros te escuchamos Pero de distinta manera Eso si Tiene mucho que ver con Mirá Ayer me vi con un gitano Maravilloso Que yo no veía Desde hace 15 años Nos vimos en Nueva York El guitarrista De De Joaquín Cortés Guitarista flamenco Impresionante Y pasó mucho En su carrera Me estuve fijando Y hizo De todo Y me dice Estás igual Pero mejor Me dice Le digo Bueno Por los hijos Porque tengo a Juan Y tengo a Rita Que tiene 5 años Y ¿Y qué te hace acordar A tu vieja? Tiene una salida Como la ¿Y a? La vieja cuando Por ejemplo Ella no tenía que comer Alguna cosa Y por ahí estaba La veía con algo Y le decía ¿Y eso qué pasa con eso? Y me decía Y yo la guitarra Lo grabaste vos solito ¿No? Me cambiaba de conversación Hacía cualquier cosa Y Rita es medio así ¿No? Tiene como una salida Así de Te deja Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno La llegada de los hijos Es la pureza En todo sentido Es la sabiduría De los chicos La pureza Yo me acuerdo Que una vez Este Yo había quedado Venía de Rosario Y tenía que Y mi idea Era ir a dormir Con Juan A tocar un concierto Después Que venía a dormir A casa conmigo Y era lo único Que me interesaba Y justo ese día Le agarró sueño Y bueno Le dije a la abuela Que se lo llevara Y este Y al otro día Lo voy a buscar Y yo estaba Con un dolor Que En el alma Y vamos a A caminar Le digo ¿Qué pasó Juan? ¿Te aburriste? ¿Te dormiste? Y le dije una serie Perdonando la expresión De boludeces Así de Y él me miraba Nomás Y de golpe me dice Eso lo decís vos Yo tenía sueño Nomás ¿No? Esa Esa simpleza De los chicos Esa pureza Esa cosa De que te ubican En el lugar que es Cuando Rita Me dice algo Generalmente Es así como es Ya lo hemos nombrado Mucho a Juan Y vamos a tener Su lugar en el programa Porque tiene una historia Fabulosa ¿Desde dónde? Desde que Vos le dijiste un día Tené la suerte De con quién Estás tocando Y yo Desde dónde ¿No? Te tocó compartir a vos En su momento Pero la gente Los quiere escuchar Un poquito Y seguimos Conversando ¿Puede ser algo? Sí Una cosa muy graciosa Cuando Cuando le agarró El bicho De tocar Que ya era tarde Porque venía De otro palo Juancito Venía de la percusión Venía de la percusión Sí Y entonces Le digo Juan Hay que ir a dormir Porque mañana Hay que ir al colegio Y me miró Como diciendo Vos no sos El más indicado Para decirme Que pare Vamos a tocar Uno que tocamos siempre Que fue de las primeras Cosas que tocamos juntos 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 ¡Gracias! 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 En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada. Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes. Y a partir de hoy, ¿por qué no las tuyas? ¡Te esperamos! Luis Salinas presenta su nuevo trabajo, La Vuelta. 18 y 19 de diciembre, N de Teatro, 22 horas. Junto a Juan Salinas como músico invitado. Yo digo, cuando se encerraban en un baño a tocar con amigos, ¿se caminaban estos caminos o se iba por otro lado con la música? Ahí me tengo que acordar de Horacio Avilano, un hermano, un gran guitarrista de tango. Lo juntábamos ahí en Lavallor y era muy lindo porque nos poníamos a tocar como a las 9 por ahí. Y a las 11 venía la madre a decir, bueno, se terminó porque los vecinos... Para mí, recién empezaba. Para él también, me quedaba re mal y de golpe... Me dice, pero tengo un baño. Tengo un baño, señor. Y íbamos al baño y sonaba como una cámara total. Y nos quedábamos hasta las 6 de la mañana tocando. Siempre lo cuento, siempre me acuerdo. Me acuerdo cuando tocamos en el Colón juntos y nos mirábamos y nos acordábamos de... ¿Cómo? ¿Cómo trasladarse de ese baño al Colón? Sí. Oye, una frase con él muy graciosa. Tocamos en el Salón Dorado con él. Y yo me acuerdo que dije, bueno, vamos a guitarrear. Y miren que ya he guitarreado acá adentro, ¿no? Y la gente... Bueno, fue muy divertida la cosa de la guitarreada. Y Horacio tocó como pocas veces. O sea, como que vivimos un montón de situaciones después del baño. Maravilloso. Muy fuerte. Y de esa novia que quería ir a verlo y que se tenía que volver porque no le daba mucha bolilla. Ah, estás enterado también de eso. Algo, ¿no? Bueno. Se venía a verlo y él se quedaba... Sí, la novia llorando le decía a la mamá de Aviria en la hotel. ¿Le parece? Yo vengo de Martínez a verlo, a Lavalloli. Él le agarra la guitarra y luego... Pero bueno, son cosas... Tan puras, tan lindas, tan... Que con los años eso no valora más todavía, ¿no? Está bien. Pero vamos a pasar, por el tiempo que vos dispongas, por esa primera etapa de 8 años del Papagayo. Egle Martín. Adolfo Ábalo de esa época ya... Ya lo conocías de ese tiempo también. Yo debo decir que Egle Martín es un artista que me ayudó mucho. Eh... Sobre todo en la... Yo fui ahí y... Me dice Pocho Porteño, un percusionista que seguimos tocando juntos. Yo estaba tocando en el Papagayo y me dice... ¿No querés venir a hacer un... Acompañar un candombio, una mina que tiene un swing bárbaro? Pero no me dijo quién era. Y de golpe vamos a la casa... Y me acuerdo que yo estaba así tocando... Un percusionista, sí. Y ella pasa, que pasaba al baño y me dice... Y es. ¿Viste? Nada más. Y volvió... Y de ahí ya se armó una onda que... No solo no tocó un tema nada más, sino que terminamos arreglando el espectáculo y participando de un espectáculo que manejaba Manolo Juárez. De un candome, ¿no? Ritos y candome. Ritos y candome. Y este... Y bueno... Ella un poco quería... Veía que no me alcanzaba con lo que ella me decía. Entonces me presentó a grandes como Adolfo Ábalos, como Salgan... Para que ellos me animaran. Para que ellos me dijeran... Es por acá. Para nosotros. De ellos conocí a Hermeto Pajual en su casa. Para nosotros somos bichos de ciudad, el papagayo, pero nos ve gente de todo el país todo. ¿Qué era el papagayo? Bueno, el papagayo era... Tenía la luz oscura, que parecía un cabarute, pero resulta que musicalmente pasaban cosas maravillosas. Muy siguiente. Venían... Porque ahí se tocaba salsa, candome, boleros. Aprendí ahí a tocar esa música con Juan Gularte, que fue uno de mis maestros máximos. Él tocaba el bajo y la percusión y me enseñó a tocar la música negra. Me acuerdo que... Yo me ponía a improvisar y... Y me decía, no, tenés que tocar con los tambores, tenés que dialogar. Y aprendí otro idioma. Con él me hizo tocar los tambores. Y además los cantantes de ahí me ayudaron mucho, porque no había mucho ensayo. Por ahí te mandaban un cassette y tenías que sacar... Tener orejas y ser intuitivo, que son dos cosas diferentes, pero que se iban juntas... Tus palabras, oído, intuición y música también. Pero oído, intuición, no pueden faltar. Y la intuición es lo que... es adivinar lo que viene, ¿no? Y desarrollar eso. Que acá tenés uno que está en esa. Que está en esa. Que no es solamente oído. Y después tocar, porque... Una vez yo estaba tratando de explicar mi libertad artística y pasó Rubén Juárez por al lado y me dice, no me expliques tanto, toca... Claro. Porque la música se toca, no se... Yo los músicos, grandes músicos que escuché y que toqué, no son de hablar de música. Son de tocar. Se expresan como... Juan, no quiero que pase el tiempo y que no te involucremos. ¿Venís? ¿Vienen estar juntos en la gira ahora en Uruguay? Sí. ¿Tocaron? Estoy viajando casi siempre ahora con él. A todas las veces que toca y todo. O tocamos a dúo o con un percusionista o si no toca él con el grupo y yo entro a unos temas ahí de invitado. ¿Arrancaron en ese íntimo Mar del Plata? Sí, yo lo pongo al final porque si no después... ¿Quieren que siga él? Verá. Yaquen ese gordito de la guitarra ahí con el pibe. Estoy buscando al padre y mirá la pacha que tiene, ¿ves? Bueno, pero te has codiado, ¿no? Con la fuerza de tener un viejo así de grandes figuras del mundo, ¿no? Y locales. Y eso te motivó. Aunque tardaste un poco en descubrir la guitarra. Sí, hace cinco años que toco. Y yo tocaba la percusión, me gustaba la batería, mucho cajón. Y bueno, después vimos a Bibi Kim. Siempre escuchaba mucho a muchos músicos, ¿no? Lo escuchaba él a los músicos y tocaba él todo. Y fuimos a ver a Bibi Kim, a Luna Park. Que yo ya estaba medio copado con la guitarra pero no le daba tanta ola. Y después... a ver a Jessica. Una guitarrista de rock. Y eso te lleva de la mano de tus amigos de tu edad, comparten tus mismos gustos, te envían entre comillas, van por otro lado. No, no escuchan mucho lo que yo escucho. ¿No? No, porque yo también estoy más con los músicos que toca él y todo. Aparte no estoy yendo al colegio ahora. Sí, porque es difícil. No tengo tantos amigos de mi edad tampoco. Ah. Tengo... Pero bueno, eso es la vida también, ¿no? Está lleno de tíos talentosos. Claro. Y yo le digo siempre que yo a la edad de él no tocaba con buenas músicas. Claro. Y él tiene ya el privilegio hermoso de poder compartir la música con músicos muy grandes, ¿no? Y el viajar, que también te ayuda mucho a tocar en España, a tocar en Francia, como nos ha pasado. Haber tocado con Tomatito en el festival de Córcega. Vamos, vamos siempre. Y nos dimos el gusto, Tomatito y yo, de tocar con nuestros hijos, ¿no? Fue una cosa maravillosa. Los cuadros. Qué lindo. Muy bien. Hay una historia preciosa con Adolfo. Creo que te quedas durmiendo en la casa de él o algo así. Y te despiertas con unas tostadas y una chacarera, algo así. Adolfo fue uno de esos regalos que te da la vida, ¿no? Porque yo lo conocí en la casa de Egle, como usted decía, que ella me presentaba a estos artistas. Me acuerdo que él viajaba desde Mar del Plata para venir a enseñarme música. Y al final terminábamos tocando y la clase iba para otro lado, ¿no? Y se fue dando como una amistad muy grande, muy impresionante a nivel de que yo iba a Mar del Plata y me decía, como que su casa era mi casa, ¿no? Entonces me quedaba a dormir y uno de esos días estaba durmiendo y siento un piano que hacía. Fue una melodía que se llamaba Bagatell y la empezó a tocar y me despertó con eso. Fue uno de los despertares más lindos que yo. Y después me contó la historia del tema y después me hablaba de agitando pañuelos. Imagínate despertarte. Entonces me dice un día, te voy a preparar un desayuno santiagueño. Entonces me sentó, me puso todo más o menos. Puso la pava y se puso a bailar. Decía, así hacemos los santiagueños mientras se calienta el agua, ¿no? Y él me decía siempre que lo importante que sea verdad y que lo que toque sea lindo. Por más complejo que sea, pero que sea, que tenga belleza. Y es muy importante llegar a tocar la música noble. Y la música noble es la música de los pueblos, lo que representa a alguien, ¿no? Y por lo tanto hay que tocar todo con mucho respeto, con mucho amor. No decir, yo toco de todo porque puedo, sino porque amo cada cosa que toco. Si no, no lo toco. Por eso, por eso el flamenco, por eso nuestro folclore, por eso nuestro tango. Todo desde un lugar de amor. Porque hay una diferencia decir, toco diferentes cosas porque puedo, a decir. La verdad que amo esta música porque he escuchado todo tipo de música. Y amo la gente que representa, ¿sabes? O sea, me gusta el porteño de ley, me gusta cuando vas al Festival de Cosquín te encontrás con una hermandad que no existe, que es única en el mundo. Y cuando tocas folclore tango también estás compartiendo con la gente del lugar. Que hoy cuando tenés un tiempo libre lo hacés, te gusta juntarte, la juntada. Sí, hacemos juntadas en casa. Tengo una muy linda de Dino Salusi. Yo estaba con Hugo Rivas, un gran guitarrista de tango, una gran persona. Estábamos en casa y me llama Dino. No me acuerdo por qué cosa. Y, ¿qué estás haciendo? Estoy acá con Hugo Rivas, vamos a tocar. Me dice, voy para allá. Y eran las siete y media de la tarde. Y se trajo el bandoneón. Y estábamos tocando, estaba tocando él. Viste que uno dice, no puedes haber alguien que no le guste eso. Y tengo un vecino allá arriba que hace, ¿viste? Y yo estaba con mi amigo Pascual y quería decirle cualquier cosa. Y Dino le dice, decíle que no tenemos nada que hacer. Por el humor de Dino. Y tocamos hasta las dos de la mañana. Y se juntaba bien Hugo Varela también, que es un personaje maravilloso. Así que, todas esas cosas te enriquecen. Hay que tirar un poquito de alma, ¿no? En Si menor. En Si menor. C商 roba más 터 un poco de maravilloso. Y serial es perDRíces. Esporca que yo no le encantaba. Y escribí. Ver vista con Justin a la ottadura y silucia. Y 전에 jugaba a ver. Entonces, visible a la policía Foundation. Que tiene muchos años. Serbal la batería en la máscara. La tierra centralị freighte deumental. No es que desagradaje seráberoamerante. Y ya 2020. Pasamos todos esos ما más. Y sigue calluda, Piática anya solucía Caribbean, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!